¡Atención! Más de 100.000 personas en la calle, 7.829 metros de bandera y una sola pasión. ¡Es una tarde especial! ¡No te la vas a olvidar! ¡Ni me van a topar toda la ciudad! ¡Esos colores que llevas! ¡Una pasión hecha bandera! ¡Esos colores que llevas! ¡Son parte de la realidad! ¡Es la que nunca! ¡Es la que nunca! ¡Vamos campeón! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Siempre con vos! ¡Hay que alejar el corazón! ¡Hay que alejarlo al campeón! ¡De la cabeza!